El traspaso de Neymar del Barcelona al PSG por la suma récord de 222 millones de euros ha dado para toda clase de reflexiones. Algunos se preguntan en qué se va a gastar el salario de 35 millones de dólares anuales que se va a ganar, pero hay un problema mucho mayor. Es un problema económico y deportivo a la vez. Con esta clase de transacciones es posible que las ligas deportivas profesionales se estén dando un golpe a sí mismas. La razón es simple, los equipos más poderosos son los más ricos, contratan a los mejores jugadores y así se vuelven más poderosos y hacen que las ligas pierdan competitividad. ¿Será que nadie ha pensado en ese problema? ¿Será que nadie ha hecho nada al respecto? Y lo que es más, ¿será que a alguien le importa? Varias ligas profesionales alrededor del mundo han pensado en cómo resolver ese problema del poder económico y cómo erosiona la competitividad de las distintas ligas. Una de las medidas más usadas, sobre todo en las ligas de Estados Unidos, son los topes salariales. Con un tope salarial se restringen los gastos que tienen que hacer los equipos por cada jugador y así los equipos menos poderosos económicamente pueden acceder a buenos jugadores. La segunda medida, la distribución de las ganancias de los derechos de televisión. Esa es la fuente más grande de ingresos hoy en día para muchos equipos y se distribuyen entre los distintos equipos de una liga. Eso sucede en Estados Unidos, pero también sucede con el fútbol en Europa con la única excepción de la liga española. Y la tercera medida, las opciones que se le dan a los equipos más débiles de contratar a los nuevos talentos más poderosos y más promisorios donde las ligas universitarias son importantes, por ejemplo en los Estados Unidos. Con esas tres medidas se ha tratado de resolver el problema de poder económico versus competitividad deportiva. ¿Ha servido de algo? ¿Y le importa a alguien? Hoy en día existe suficiente evidencia estadística para saber si esta clase de medidas han funcionado. Hay ligas que tienen restricciones, hay otras que no y se puede comparar cuál es más competitiva respecto a la otra. Pero incluso una misma liga ha tenido periodos históricos sin restricciones como la NBA en Estados Unidos y también con restricciones salariales como sucede a partir de los años 70. Hay cifras para analizar y los economistas lo han hecho y han encontrado cosas bastante sorprendentes. La primera de ellas, los topes salariales no sirven para aumentar la competitividad de una liga. En últimas, los equipos y los jugadores terminan encontrando mecanismos para pasar por el lado de esos topes salariales. Por eso no es raro que muchos futbolistas ganen bastante plata por derechos de publicidad más que lo que ganan de salarios en sus equipos. Pero hay cosas más interesantes todavía. La distribución de los ingresos de televisión sí aumenta la competitividad. Por eso sería razonable que en España empezaran a aplicar lo que aplican otras ligas europeas de repartir esos ingresos de televisión. Pero lo más sorprendente de todo, un economista que ha escrito un libro sobre la economía de los deportes profesionales que se llama Stefan Simansky encuentra que a la gente no le importa que las ligas sean competitivas. La gente sigue ligas en donde haya grandes figuras y donde haya gran espectáculo. Si no, pregúntenle a Neymar y al PSG.